Esta mañana en la coalición cívica ARI hoy tienen la visita de la diputada Romina Braga. Sí, bueno, queremos primero obviamente que nos presenten y que además nos cuenten el porqué de su visita. Muy buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Sí, hoy contamos con la grata visita de nuestra diputada Romina Braga, que, bueno, nos está apoyando en todo. Y tenemos la oportunidad ahora de hacerla escuchar para que la gente de Salto la conozca y sepa en qué están trabajando a nivel provincial. Bueno, diputada, muy bienvenida, muchas gracias. Bueno, queremos que nos cuenten si ya hablaron con los participantes de la coalición y si les manifestó cuáles son sus preocupaciones. Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, en primera instancia, nosotros con toda la coalición cívica de Salto venimos trabajando desde hace años. Digo, esto no es una relación que está comenzando, al contrario, ya hace muchos años. Y en ese camino trabajamos mancomunadamente para los problemas que le preocupan a toda la población de Salto, que involucra desde el planeamiento urbano, el desarrollo de los pueblos que están cercanos a la ciudad cabecera. Ahí estuvimos trabajando y presentamos una nota solicitando información al intendente sobre el acceso de la obra de Verdier. Así que en esa situación venimos trabajando constantemente y continuamente. A esto también le sumamos las inquietudes que están a nivel provincial y nacional. A nivel provincial estamos recorriendo y trabajando con todas las pymes, negocios, comercios, tratando de escuchar y ver qué está pasando y qué están viviendo en esta instancia. Uno ve, hablando sobre esto y sobre los comercios, ¿no? Que lo que por ahí llega como información no lo vemos en los comercios, ¿no? La gente, el comerciante se queja, la inflación sigue creciendo y no es la información que nos llega. ¿Ustedes qué es lo que están viendo ya que recorren? Bueno, ahí tenemos que mirar toda una película, digo, porque si no empezamos a ver situaciones que no terminan respondiendo a la realidad o cómo esa realidad se genera. Nosotros veníamos del año pasado de una irresponsabilidad fiscal económica del gobierno anterior a nivel nacional y todo eso viene acaeciendo resultados y consecuencias que las palpamos al día de hoy. La verdad que había que ordenar algunas cuestiones, sí. Y nosotros lo que viene sosteniendo Elisa Carrió y toda la coalición cívica es la manera en la cual se trata de acompañar a las pymes. Las pymes son el motor de todo el interior, de todo nuestro país. Es el motor de la clase media, es la cuestión aspiracional en la cual uno se puede anclar y pensar en una Argentina distinta. Entonces ahí lo que vemos es claramente pasan una situación de mucha incertidumbre en donde las ventas se han reducido, donde han generado muchos nuevos desafíos con los nuevos costos que tiene que afrontar, pero por eso estamos tratando de acompañarlos y de nosotros ser voceros de esa incertidumbre que ellos tienen. Nosotros creemos que tiene que tener un desarrollo potencial, de poder generar pymes exportadoras, de que tengan que mejorar la cadena de valor. Entonces hay un montón de cosas y herramientas que el Estado tiene que acompañar. El Estado tiene que ser claro en su acompañamiento y no tiene que ser obstructor. Entonces ahí nos va a encontrar la coalición cívica en todos sus niveles. Con respecto a esto que hablaba anteriormente, dijo que estamos trabajando hace mucho tiempo, sobre todo con respecto al acceso a la localidad de Verdier. ¿En qué se está trabajando específicamente? Bueno, ahí yo introduzco, pero me parece que lo mejor es que lo hable el turco porque es quien ha sido protagonista desde el proceso en primera instancia. La obra de acceso a Verdier, y ustedes lo tienen bien claro, es una obra que está demandada, que necesita y es urgente para el acceso y para la mejora del tránsito. Y ahí hubo una licitación, en esa licitación hoy no la vemos plasmada en una obra concreta. Entonces nuestras preguntas son qué ocurrió, qué pasó. Así que bueno, nada, creo que hay turco por ahí mejor que... Hubo respuestas luego de la última nota que hicimos con respecto a... Ustedes presentaron, ¿verdad?, un pedido de informe en la municipalidad. Sí, nosotros como coalición cívica y ella como diputada, yo como ex concejal hicimos una nota y la presentamos en el marco del libre acceso a la información pública de acuerdo a una ordenanza municipal que hay. Y bueno, supuestamente en 20 días más tardaron a tener que contestar y una vez más hemos sido ninguneados como tantas veces. No nos ocurre a nosotros como ciudadanos, como espacio político, también le ocurre inclusive a los concejales, yo lo digo por experiencia, ¿no?, de que uno desde el Consejo de Durante se pidió de informe y en el 80% no son contestados de ninguna manera. Y cuando lo contestan, lo contestan de manera ambigua que tampoco te dicen nada. Lamentablemente esa es la realidad. Pero bueno, con respecto al acceso a Verdier, como dijo Romina, fue licitado el año pasado porque ahora estamos con el tema de que no hay plata y que la obra pública está parada y eso es cierto, eso es cierto. Pero en el caso del acceso a Verdier fue aprobado por ordenanza una licitación donde se presentó un único oferente y se le otorgó a pesar de un gran sobreprecio que hubo de un 50%, lo cual no cumplía con la ley orgánica de las municipalidades y así mismo fue aprobado, yo no lo acompañé, pero fue aprobado por mayoría. Y a pesar de eso, la obra no se inició nunca, marzo del año 2023. Para diciembre, cuando asumió este nuevo gobierno nacional, la obra ya debería haber estado ejecutada en un 70% o 80% y sin embargo la obra nunca se arrancó. Una vez más de las tantas que el acceso a Verdier se promete que se va a pavimentar y no se pavimentó. Y no sabemos si hubo algún desembolso de dinero o no y si hubo algún avance al respecto. Eran con fondos nacionales de vialidad nacional. Obviamente, ahora ya eso se ha caído supuestamente, pero no sabemos qué fue lo que ocurrió el año pasado que la obra no se inició. Si hablamos de obras, bueno, hay varias obras en Salto que están sin terminar. Por ejemplo, escuelas, la Ruta 32 que va de a pasito, los accesos a la ruta. Bueno, desde la provincia, ¿están trabajando en esos temas que quedaron, por ejemplo, dos escuelas sin terminar? Bueno, nosotros venimos insistiéndole a la gestión de Axel Kicillof que tenga plan y prioridad. Nosotros cuando vemos qué comunica la actual gestión, notamos una ausencia tremenda sobre las prioridades que necesita el bonaerense resolver. Frente a todo esto, por ejemplo, estamos viendo que quieren generar en el Ejecutivo la aprobación de un proyecto que es crear una empresa del Estado sobre emergencias como una especie de SAME. Y hoy decimos, esta es una prioridad, cada municipio ya tiene su SAME, un SAME que en muchos casos funciona con excelencia, que está en la mayoría de los municipios. Digo, es momento de que pensemos en esto o que pensemos en las respuestas que el bonaerense necesita. Que tengan prioridad, que las escuelas sean las que tengan urgencia, que puedan estar catalogadas como tal y que se pueda resolver la obra. Digo, me parece que nosotros le venimos marcando desde hace tiempo que no hay prioridad, no hay un plan y esto afecta principalmente al bonaerense. Disculpame, las escuelas a las que vos nombrás son escuelas que se iniciaron en el 2007. O sea que desde el 2007 en adelante pasaron varias administraciones y nadie hizo absolutamente nada, quedaron abandonadas. Bueno, un par de escuelas se terminaron y las demás quedaron abandonadas. Y ahora habían dicho que habían arreglado con una empresa por una de las escuelas para que empezaran a terminarla. Vinieron, trabajaron una semana y se fueron. O sea que no cobró nadie y se fueron. Entonces, bueno, eso sigue abandonado, pero no es de ahora. Y bueno, yo escuché por ahí que le estaban echando la culpa al gobierno nacional que habían parado las obras y qué sé yo, pero recordemos que esto viene del año 2007. Por último, diputada, ¿cuál es el objetivo, tal vez a mediano plazo, con respecto a todo esto, a las problemáticas que se están viendo, sobre todo a nivel provincial? Bueno, ante todo es escuchar a los vecinos porque son ellos los que viven la realidad día a día, en donde salen de su casa y se enfrentan con muchas problemáticas que tienen que ver desde lo local, que puede ser desde un bache, desde una falta de servicio, a cuestiones mucho más provinciales con respecto a la salud, a la educación y cómo afectan muchas de las cuestiones que por ahí habrán visto que tienen que ver con lo que es los diversos impuestos, las tasas municipales. Les digo, ahí nosotros tenemos una mirada que es sacarle el pie a quien produce, poder generarle las condiciones que puedan promover una economía productiva como la provincia tiene capacidad, digo, porque ante todo estamos hablando de una provincia que tiene una capacidad productiva inconmensurable, una capacidad exportadora de desarrollo, no solo de empresa, sino de la propia capacidad humana. Entonces ahí nosotros queremos hacer foco porque entendemos todo el desafío que hay por delante, así que vamos a estar trabajando y vamos a estar recorriendo algunas pymes también para poder ver la realidad que vive la ciudadanía de Salto, así que bueno, vamos a estar en eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.